Claro, y en este tiempo, ¿la economía cómo la ves? Pues la economía la veo desde el punto de vista coyuntural con una reactivación indiscutible, y que tiene una doble explicación. Una que todo ese consumo embalsado ahora vuelve a salir a flote y está dinamizando mucho la demanda, la apertura de sectores como la estelería o el turismo, que en España son tan importantes, pues está ayudando enormemente a eso. Y después hay otro factor, que es atribuible a la capacidad competitiva de nuestro tejido empresarial y que se refleja en la buena evolución de las exportaciones y en general del sector exterior. Y esas dos palancas están sirviendo para que la economía se recupere de manera clara, se recupere también el empleo, pero la gran incógnita es la de siempre. Bueno, ¿cómo hacer sostenible eso? Y desde mi punto de vista, no hago otra cosa que humildemente, reflejar lo que nos dicen los organismos internacionales o en España, pues entidades como el propio Banco de España o la AIREF, pues hay que avanzar en las reformas estructurales, que además nos exige Europa para los fondos, y hay que avanzar en un plan creíble de vuelta a la disciplina fiscal que mantenga la confianza de los mercados para financiarnos cuando desaparezca o disminuya el paraguas del Banco Central Europeo. Bueno, Josep, yo creo que hemos hecho un vuelo sobre toda la Tierra, sobre todo lo que está pasando en el mundo y lo que puede pasar en los próximos meses. Por lo tanto, te agradezco muchísimo. Como siempre, ha sido hiperinteresante. Un placer para tus explicaciones y nada, te doy un abrazo y a todo lo que nos siguen, le doy cita para una nueva charla. Bueno, muchísimas gracias aún. A ti, otro abrazo para ti y para todos los que tienen la paciencia de vernos y escucharnos. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Gracias.